Muchachos, los quiero a todos, sí o no, o sea que los quiero escucharnos, señor, quince la mano de ahí, no se da la cuerda No, ese mismo ahí, no se da la cuerda Ahora te vas a salir, taca, 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 taca No, entonces mírate, entonces mírate El señor a veces llega, porque luego la señora no quiere hacerle caso, porque, ay no, y me dice el señor, órale mi amor, señor No, 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 es que estoy pagando mi abono, ya saben cómo está eso, ¿no? Si saben cómo está el abono, el abono, ¿o no? O luego que ponen de pretexto al niño, no, que el niño no, que porque nos ve y el señor se la sabe Y el señor se la sabe, órale, chamaco, largues a dormir, hijo, órale, el chavito, ¿qué te viene? ¡Ah, qué sí, hijo! Y el chavito va y se mete abajo de la cama, fíjate, los chamacos perversos Luego hasta espían a los papás ahí, están, ay, a mí me regañan porque me chupo el dedo, fíjate, ¿no? Y a mi papá ya se le quitaron la uña Ya le están saliendo, pues, ah, bueno ¿Cómo hay gente que entiende y se ríe, mira, eh, yo no sé qué, ¿y por qué? Y entonces, el señor, ¿no? Corre al chavito y se mete abajo de la cama Y la señora, pero es que no, órale, 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 y ahí empieza, ¿no? Y toma, que toma, toma, que toma, toma, que toma Y la señora, ¿no te metas con mi cucu? ¡No!